y bienvenidos a mundo extra mundo llenas comprendiendo un poco me han hecho el comentario de que si era por parte del proyecto blue beam lo que eso concierne es que ese proyecto iba a mostrar imágenes para generar cierto furor o poder manipular un poco a las personas o causar pánico o el miedo si nos vamos a ese tipo de situaciones y he compartido aquí uno de sus vídeos en los cuales se ve como un platillo o un ovni gigante pero que está cubierto toda por las nubes más como una proyección así se ve como una proyección porque aunque se ven las luces y se ve el aspecto la forma del ovni como tal de este no se ve un sólido como tal o sea no se ve el ovni realmente nada más se ve que está siendo proyectado o que está por encima de las nubes y lo están proyectando para que ocupan las nubes como como si fuera una pantalla ahora bien cuando yo les comenté en el vídeo anterior que venía siendo que iba a manifestarse lo que era la virgen de guadalupe iba en este caso les voy a contar cómo fue yo lo vi porque yo les he mencionado que no me gusta compartir este tipo de visiones o cosas de futuro obviamente en el mundo astral o en el sueño yo estaba viendo el cielo y era era de día era un azul como cuando viene siendo las 7 de la noche ya casi para el ocaso y esto ya se ve azul pero ya no con tanta nitidez o brillo y en el cielo se había manifestado lo que era la virgen de guadalupe es la imagen de la yate como tal el que todos conocemos aquí en méxico esa imagen se había manifestado pero como si hubiera sido pintado en acuarela en el cielo pero se veía claramente que era la virgen de guadalupe así todo verde todo alrededor no ahora bien yo estaba consciente obvio está no estaba no estaba dormido no está teniendo fantasías animadas y ya vi lo que era la virgen en el cielo y dije pues bueno me estaba haciendo me estaba auto ocasionando que podrá venir a ser o que si ya se ven porque les voy a hacer algo ha habido muchos clarividentes que han mencionado que iban a haber de nuevo manifestaciones tanto de la virgen como de el ungido de cristo y en el cielo se van a haber manifestado y estas estas declaraciones de clarividentes muchos clarividentes así ya tiene años ya tiene más de cuatro años creo y llegando como no les he mencionado no muestran hablar de este tipo de temas y dije bueno yo estaba consciente en el sueño lo que bueno ya me voy a despertar mejor porque no no me podía mover a otro lugar o sea como quien dice querían que yo estuviera en el astral viendo lo que era la imagen en eso me decido despertar y ya desperté no en la cama toda la cosa todo y lleve el día a día y de repente de nuevo ya en la noche vuelvo a ver la figura de la virgen dije según yo y ahí mismo devolviendo volví a tomar conciencia dos veces o sea yo quise despertar pero realmente desperté dentro del mismo sueño como que había despertado dirá que jugarreta me hicieron y aún así tardé mucho en darme cuenta que estaba en el sueño porque porque les digo yo me desperté yo desperté y vi que estaba oscuro no ya llevé mi día a día y hasta en la noche pero esta vez en la noche vi que se había manifestado lo mismo la virgen de guadalupe en el cielo dije bueno y ya obviamente volví a tomar conciencia de que estaba en un sueño estaba en el astral dije bueno se los voy a comunicar no es algo que me apetece mucho porque ese tipo de temas casi no me gusta manejar y por decir otros otros ejemplos y obviamente no sé si ya les ha pasado previo a lo que era la guerra de que iba a ocurrir entre rusia y ucrania pasó que muchas personas empezaron a tener sueños de guerra y conflicto pero independientemente no estaban viendo no solamente lo que el conflicto que está ocurriendo allá sino también empezaron a ver que había naves espaciales que se estaban manifestando en varias partes del mundo y que estaban atacando a las personas estas naves espaciales o extraterrestres y muchas personas han tenido ese tipo de revelaciones soníricas o sueños que podría llegar a ser podría llegar a ser un sueño este premonitorio o sea algo que va a pasar textual pero ese tipo de cosas si no yo también tuve una visión de esas en el cual este veía no sólo veía este lo que eran las naves veía símbolos símbolos enormes en el cielo simbología no no les voy a poner los símbolos este y eso lo empezaba a ver yo en el cielo y digo bueno y como lo último que pasó que tuve la visión esta y bueno a lo mejor para que estén al tanto o enterados les digo lo de las lo de que podría ser una proyección holográfica no lo podría dudar tampoco vendría siendo este más que nada la de los ovnis las que les digo que se manifiestan en el cielo y se ve el aspecto del ovni o de la nave pero no se ve como tal una figura física o un sólido y en el cielo pues bíblicamente o la última vez que en este caso la virgen de fátima se manifestó también fue en el cielo así es como que darle más peso a la fe de las personas y bueno qué bueno que fuera así para para de nuevo rehabilitar un poco la fe porque ya la gente en esta época ya no creen ya son más ateos que nada bueno eso sería todo por este vídeo no hay que descartar nada algo a lo mejor en algunos lugares y se vea manifestado como una simple proyección holográfica y en otros aspectos o en otros lugares si sea una manifestación como tal porque bíblicamente o sea muchos siglos y siglos atrás también ya se manifestaban de esa manera en el cielo cuando era algo literalmente espiritual o religioso bueno eso sería todo por este vídeo hasta luego